Ahora le aprecio mucho a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que me haya aceptado esta llamada porque después del mensaje del presidente ayer, el Consejo Coordinador Empresarial que preside, Carlos Salazar, dice, nos parece una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos y creo que esto es una percepción generalizada. Carlos Salazar, gracias por contestarme hoy y en esas condiciones. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Un placer, como siempre, estar contigo y todo, doctorio. A ver, una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos. Y bueno, sin duda, lo que escuchamos ayer es que el presidente está pensando que la manera de solucionar este gran problema económico, que es un efecto colateral, de la crisis de salud, es pues tratar de repetir con sus programas sociales y otro supuesto que es bastante difícil de entender, con inversión pública y además con una promesa de que se crearán dos millones de empleos en solo nueve meses. Esto no se ha dado en la historia de nuestro país, nunca. Pero bueno, déjame tratar de analizar el por qué nosotros nos preocupa y por qué creemos que esto es incompleto. A ver. El universo, el universo, Joaquín, al que busca de alguna manera que se apoye con un programa especial no es el que vayas a salvar a un empresario, como se ha repetido en incontables ocasiones en cada mañanera. No es el que están tratando de salvar a ninguna empresa ni de socializar pérdidas y privatizar ganancias. Nada de eso. Lo que estamos pensando es en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en la empresa que tiene un salón de belleza, que tiene un peluquero, que tiene un taquero, que tiene una papelería, que tiene la miscelánea a la que tú asistes. Esas empresas que tienen seis, ocho, diez empleados y que al momento de ver en cero sus ventas se van a quedar evidentemente sin liquidez y sin la capacidad de poder sobrevivir los próximos 90 días. Esa es nuestra preocupación. Ese fue el llamado. El repetir con más programas sociales es repetir a los más pobres, que qué bueno que se hacen. En la propuesta del CCE también venía un apoyo extraordinario para los programas sociales. También se había pensado que el dinero que se podía de alguna manera obtener se utilizara también en programas sociales. Lamentablemente no fuimos escuchados, porque se cree también, o lo oíste totalmente, que la inversión pública es la que de alguna manera mueve al país. También te recuerdo a ti y a tu auditorio que la inversión cuando se mide como porcentaje al PIB en México ha alcanzado 20.9%, 21% del Producto Interno Bruto. De ese 21%, 19% vienen de los privados y solo 2% viene de la inversión pública. Aunque pudieras doblar la inversión pública, no veo cómo porque no lo hemos podido hacer en los últimos 20 o 30 años, no hemos llegado nunca al 5% o al 4% de inversión pública con respecto al PIB, no habría recursos, creemos nosotros, para poder sostener esa inversión por el lado público. Pero se vuelve a decir que esa es la solución y que vamos a invertir más en más centrales eléctricas por la Comisión Federal, más inversión en Pemex. Cuando estas inversiones también hemos sugerido, pues se tomen con fondos privados. Nosotros creemos que ahí hay una visión de cómo se debe mover la economía, pues que nosotros no compartimos. Nos parece definitivamente que lo que habría que hacer es impulsar la inversión pública, sin duda, pero acompañada de inversión privada, de una manera importantísima, como se presentó en el famoso plan de infraestructura desde el año pasado. Entonces, y luego la creación de dos millones de empleos, pues a menos que sumemos como empleados a todas las personas que reciben un apoyo social, es como podríamos entender esa creación de dos millones de empleos. Pero pues es que muchas de esas personas que reciben un apoyo, el apoyo mensual no equivale a un salario mínimo mensual. Así es, ni tampoco tienen prestaciones, ni tampoco cooperan con pago de impuestos. Todas las, a los que nos referimos nosotros, que son esas MIPIMES y PIMES, son los que contribuyen con la inversión del país. Le quiero decir a tu auditorio, para que vean la importancia de lo que estamos hablando, ese grupo de enorme cantidad de número de personas, son las que promueven el 14% con respecto al PIB de la inversión total de nuestro país. Si a ese 14% no le ayudas, pues la inversión se va a desplomar, y por lo tanto se va a desplomar la capacidad de crear nuevos empleos. Esa es la realidad, en nuestra opinión, de lo que estamos viendo y por qué la respuesta del día de ayer, pues a mucha gente nos pareció, como dije en el comunicado, como decimos en el comunicado, incompleta. Uno de los puntos de riesgo, Carlos Salazar, ¿te hablas con Carlos Salazar? Sí, estoy todavía. Sí, sí, creo que el presidente del Consejo Coordinador de Empresariales. Bueno, Joaquín. Sí, te escucho, yo sí te escucho perfecto. Yo te escucho perfecto, Carlos. Joaquín, Joaquín. A ver, vamos a buscar una línea, por favor, mientras pongo los anuncios y regreso con el presidente del Consejo Coordinador de Empresariales. Carlos, Carlos, ya te recuperé, ¿sí? Gracias, Joaquín, perdón, se cortó la llamada. No, no, pues sí, así es esto. A ver, Carlos, un punto fundamental es que la falta de liquidez no lleva a la bancarrota, ¿no? Ese es el problema serio de todos. Carlos, mira, nosotros partimos en nuestra propuesta, que no sé si ya la viste, Joaquín, por sí, porque ya, bueno, ahí ves en los capítulos de la propuesta, donde se dice que no tenemos un problema de empresas que no sean solventes. Todas las empresas en el mes de febrero trabajaron perfectamente. Esto lo que trae consecuencias es que una empresa solvente pasa por un problema de liquidez que es perentorio, 90 días. Imagínate un hotel, estaba lleno en febrero, tenía todas las reservaciones hechas para Semana Santa, y de repente en el mes de marzo le cancelan todo y se queda en cero, absolutamente cero. Si ese hotel tenía 500 trabajadores, ¿cómo va a sostener a los 500 trabajadores? ¿De dónde va a sacar el dinero para pagarle a los proveedores? ¿De dónde va a pagar sus impuestos? Todos los gastos que evidentemente se financia con las ventas del hotel se quedó de cero. ¿Qué nos hemos propuesto? Ah, ayudémoslo a transitar durante 90 días con la liquidez que requiere. Nada más eso. Y entonces el hotel volverá a trabajar, volverá a ser solvente, y no tuvo ni qué despedir personal, ni quedarse con una deuda de impuestos, lo único que dijimos es, pásale los impuestos más adelante, te los paga después. Bueno, ni eso se aceptó. Nos aceptó porque dijo que entonces el gobierno se quedaría sin ingresos para cumplir sus programas sociales. Y lo que nosotros dijimos es, ¿y qué cree que va a pasar? Va a pasar eso. ¿De dónde va a sacar ese hotel hipotético, o ese salón de belleza, o esa papelería que yo te decía ejemplos, para pagar sus impuestos, pues no van a tener las... tienen cero de ventas. ¿De dónde quieren que saque para pagar? No, y además tienen que pagar renta, y luz, y predial, o si es propio. En fin, todos los gastos fijos. Todo el gasto, hijo de un negocio, entonces, el supuesto, porque así se lo dijo la encargada del SAT, es que la recaudación no solamente no iba a bajar, sino que iba a subir. Digo, pues, otra vez, si me paso en supuestos que parecerían, vuelvo a poner y subrayar, no realistas, bueno, pues entonces yo puedo llegar a la conclusión que tú quieras. Lo que pasa es que tenemos, es muy claro, digo que, que de supuestos falsos se llega a conclusiones erróneas. Claro, claro, Joaquín, es un principio de cualquier método para hacer esas cosas. De la lógica elemental, pero yo insisto que el tema es la liquidez, la falta de liquidez que ya hay, Carlos, que tú lo sabes, que va a llevar a la insolvencia y a la bancarrota. Yo creo que todos los días, Joaquín, te topas con personas que tú habías tratado o has tratado toda tu vida, tu peruquero, la tienda que va desde la vecina de tu casa, que están hoy sufriendo porque no tienen ventas, están en cero. Sí, y están en cero y con cuentas por pagar. Y, Joaquín, pues por pagar, esa es el universo, y esas gentes, esas personas, esos mexicanos, no están en los programas sociales. Esos eran por los que nosotros hablábamos. Ahora, aquí hay un punto muy importante, es que, dice el presidente, que la crisis transitoria, obviamente todas las crisis son transitorias, todas. El tema es determinar y conocer que es indeterminable e imposible de determinar qué tan largo es ese tránsito y qué tan profunda es la crisis. En nuestra propuesta, lo que decíamos es, vamos a partir de la, de que tenemos que arreglar los próximos tres meses. Si esto continúa, bueno, pues ya sacaremos el cajón, la herramienta, lo que tengamos que transitar para el cuarto o quinto mes. Pero todo el mundo, todo el mundo, yo he tenido contacto con analistas financieros, con los evaluadores, con los, los Moody's de este mundo y todos, los S&P, todos están partiendo del supuesto de que debemos de trabajar por noventa días. Si esto se alarga, bueno, ya veremos qué más tengamos que hacer, pero por lo pronto, noventa días. Ahora, sí. Nosotros trabajamos en eso. Quiere hacer en abril, en mayo y en junio. Ahora, dime nada más una cosa, Carlos, para terminar, porque sé que tú sí estás bien ocupado, dime una cosa, con el plan anunciado ayer por el presidente, ¿es suficiente para salir de esta crisis? Bueno, nosotros pensamos que se van a requerir cosas adicionales, sin duda, pensamos que no, la respuesta es no, y por eso nosotros sacamos nuestro comunicado diciendo que no es suficiente. No estamos atendiendo al enorme universo de empresas pymes y nipymes que representan la fuerza laboral y la fuerza económica de nuestro país. Bien, Carlos, pues seguiremos en contacto, te aprecio mucho tu claridad, ¿sí? No es, o sea, ahí concluimos, el plan anunciado, el mensaje del presidente, o el plan que dice que va a ser modelo para otros países, ejemplar para otros países, es insuficiente para salir de esta crisis. Bueno, la realidad es, el mejor maestro que hay hoy, y la realidad nos va a ir diciendo exactamente que tiene razón. Lamentablemente, si la razón no fue por parte del gobierno, muchas, muchísimas gentes, muchísimos mexicanos van a suplir, o vamos a suplir las consecuencias. Déjame nada más mencionar este párrafo del comunicado de hoy, a ver si tú me lo confirmas, que me lo vas a confirmar, porque es del consejo, dice, el buen juicio es esencial en tiempos difíciles, lo concreto importa más que las generalidades, se requiere tener sentido de la realidad, todos esperamos que un estadista nos muestre su sabiduría, que esté familiarizado con los hechos relevantes y que actúe. El liderazgo siempre exige un buen criterio, nunca dejar que las pasiones ni la emoción nos impidan hacernos las preguntas fundamentales. A ver, esto es una crítica, es una crítica. El párrafo resume perfectamente el llamado que estamos haciendo a que el análisis que esto implica no puede hacerse con generalidad, se tiene que ver específicamente por sectores, por situaciones de cada sector, de cada región. Los gobernadores están todos de una manera asombrados de no tener ningún apoyo adicional. Bueno, todo eso requiere que veamos cosas específicas, requiere la tranquilidad de decir, oye, no es la emoción, no es el pasado, no es... Bueno, Joaquín, yo he estado repitiendo esta mañana, seguimos hablando año y medio después, como si la corrupción fuera lo... Yo me pregunto, bueno, entonces, el año que hemos subido contra la corrupción no ha avanzado, porque sigue siendo el tema diario, ¿eh? Yo supondría que en año y medio ya hicimos cosas tan importantes que el tema actual ya no es la corrupción. ¿Por qué? Pues porque estamos actuando correctamente todos los actores, los agentes económicos del país. Yo que estoy convencido de que ese ha sido un mal de México, aplaudo que se haya puesto como prioridad, pero creo que ya deberíamos nosotros de tener resultados muy claros en el tema de corrupción, como para seguir hablando hoy otra vez, que la corrupción es lo que nos está aparentemente llevando a la situación en la que estamos. Bien, Carlos, te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, Joaquín, te lo aprecio mucho. Este me envía Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.